El poder que te han dado desde el cielo, no, no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme De tu forma de pensar, miro al cielo a recordar Me doy cuenta otra vez más, que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar, esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar, dos billetes para amarte No quiero ver nada más Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre Esto es una obsesión, no me sirven tus pocas señales Que nada es como antes, olvido de quién soy Dímelo, husky Esa guitarra y talis Sabes, garrita, mami ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Bien complejo, sin sentido, me arrebatan tus latidos Y ya no puedo más Que no sé a dónde voy, pero es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no está Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Que nada es como antes, olvido de quién soy Y dónde estás, la verdad es que ya van mil noches Maldita, sin tu abrazo Es algo raro, estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor Amor, 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 amor Quiero verte, 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 que se acabe ya